Buenas tardes, con permiso de la mesa directiva, a gusto de la palabra. Agradezco a los diputados de la decimoquinta legislatura que aún están en sesión acompañándonos. Agradezco también a la Comisión de Desarrollo Juvenil de Igualdad de Oportunidades que preside la diputada Tiara Chelesque por fomentar la participación de jóvenes en la política de nuestro Estado. A mis compañeros congresistas que participan y disertaron esta tarde en el Congreso Juvenil, muchas felicidades. A las autoridades aquí presentes que nos acompañan, distinguida concurrencia, sean bienvenidos. A los diferentes medios de comunicación, gracias por estar presentes. Estoy seguro que el tema que hoy voy a tratar es de su completo interés. Me llena de orgullo tener la oportunidad de representar a mi municipio, Otompe Blanco, capital de nuestro Estado de Quintana Roo. Ser la voz de la comunidad juvenil es para mí un placer. Me permito presentar al Pleno Legislativo la siguiente iniciativa. Programas de activación física permanentes y obligatorios para integrantes de las instituciones policiales. Hago referencia a la activación física. Es todo aquello que se realiza en constante movimiento cuando quemas grasa corporal o simplemente ejercitas tu cuerpo para mantenerlo saludable. Por ejemplo, nadar, correr, andar a caballo y de hecho bailar, entre muchos otros. Un nivel adecuado de actividad física regula en los adultos el riesgo de hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes, problemas cardíacos, problemas musculares, solamente por mencionar algunos. La obesidad es el principal factor modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Aparece cuando existe un exceso de grasa en el cuerpo. De acuerdo a un estudio realizado al interior de la dependencia en el municipio de Benito Juárez, las estadísticas indicaron que el 73.6% de los elementos padecen sobrepeso. Esto solo en la zona norte de nuestro Estado. Imagínense en todos los municipios. No lo quiero mencionar. El riesgo que corre el tener sobrepeso es grave, pues tienen a desarrollar enfermedades antes mencionadas. Los principales afectados son los policías y oficiales de tránsito, quienes se encargan de vigilar el orden en la vía pública. Aquellos que se enfrentan en la delincuencia día a día. Los que se suponen nos garantizan seguridad a ti y a mí. Pues al ejercer sus actividades diarias con un peso excedente, ¿cree usted que puede ser eficiente en su función? No me conteste. El tener un número elevado de elementos con enfermedades ya mencionadas es una deficiencia para la corporación. Se ausentan en el trabajo, problemas en su labor de forma individual y sobre todo el costo económico. Ya que deben ser incapacitados por un tiempo definido o permanente, según sea su caso. Si bien en nuestro Estado se busca obtener la certificación policial para la corporación y de esta manera fortalecer la seguridad pública con la garantía de contar con personal confiable, conocedor de las normas y procedimientos técnicos atendiendo a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para prestar sus servicios a proteger a los ciudadanos y consolidar un Estado seguro, es también de suma importancia contemplar las condiciones físicas en las que se deban encontrar los servidores públicos. Es por ello que me permito y propongo reformar el artículo 65 de la Ley Estatal de Seguridad Pública de nuestro Estado, en donde se establecen las obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales y fundamentar en la fracción siguiente, que es la fracción 32, la participación de los mismos en algún programa de activación física permanente y obligatorio por lo menos tres veces a la semana. Asimismo, un sistema de monitoreo que proporciona información sanitaria y reúna periódicamente datos sobre los factores de riesgo. De esta forma, considero, se puede reducir el índice de obesidad que hay en nuestros elementos, prevenir enfermedades y, lo más importante, mejorar su calidad de vida. Cabe mencionar que las acciones anteriores recaen en el sector salud, pero no por ello es el único responsable. También requiere la participación de los ciudadanos, trabajar en conjunto y así desacelerar esta problemática. Es por ello que aprovecho el momento y exhorto a la Comisión de Seguridad Pública de esta decimoquinta legislatura que preside el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputado. Asimismo, invito también al secretario de Seguridad Pública de nuestro Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra a valorar esta iniciativa, conocer su viabilidad, señor diputado, y reconocer el impacto que esto puede causar. Quintana Roo no debería ser señalado. Quintana Roo es un Estado joven, Quintana Roo es un Estado líder. Estoy seguro que la próxima vez que sepan de un servidor en algún lugar es precisamente para informarles que esta iniciativa seguramente va a ser aprobada. Es cuanto. Muchas gracias.